Tenemos al equipo azul desde San Bernardo. El equipo verde desde Puente Alto. Y por supuesto el equipo rojo desde Maipú. Y atención porque se nos viene un nuevo juego aquí en El Último Pasajero. Esta pantalla se va a transformar y se va a convertir en algo realmente espectacular. Este juego se llama Memo Pie. ¿En qué consiste mi querida Sadie, la jueza? Para esta competencia se necesita un jugador por equipo. El objetivo es adivinar dónde se encuentran las nueve baldosas de su color y así llegar a la primera meta. A continuación tendrá que recordar la secuencia de seis números que se le mostrará para alcanzar su objetivo. Así es, es muy importante memorizar cada una de estas baldosas hasta llegar aquí. A El Último Pasajero y luego viene este código. Y atención, ¿quiénes participan por cada uno de los equipos? Le vamos a preguntar primero a la capitana del equipo azul. Ali, ¿a quién escogemos para el mismo pie? Va a ser Nani. La Nani, vamos Nani. Venga para acá Nani. ¿Por qué la Nani? ¿Por qué? ¿Por qué la Nani? La Nani es súper buena memorizando. Es buena memorizando, dice. Vamos Nani, vamos Nani del equipo azul. Equipo verde. Capitana, ¿a quién escogemos? Voy a elegir a nuestra Fran, por supuesto. Eso es. A la Fran. ¿Por qué? ¿Por qué la Fran? Dale Fran, dale Fran. Bania, ¿por qué? La verdad es que la respuesta es muy fácil. La Fran siempre seca memorizando. Y siempre nos ayuda a recordar todo lo que algunas personas son olvidas. Así que Fran, vamos, 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 vamos. Ah, mira. Es una agenda. Usted es como una agenda humana. Una agenda humana. ¿Se acuerda de todo? Y equipo rojo, mi querida capitana Conini. ¿A quién escogemos? ¿A quién escoge? Obviamente al Antito. ¡Antito! ¡Eso es! ¡Antito! Antito. ¿Por qué el Antito? ¿Por qué el Antito? Porque el Antito seca memorizando. La mejor, la mejor. No tengo ni una duda de sus capacidades. No tiene ninguna duda de sus capacidades. Atención, el equipo va a ser de esta manera el orden. Primero, el equipo verde. Acá, Fran. Fran, acá, por favor, porque usted ganó la competencia anterior. Luego, el equipo rojo, al medio. Y el equipo azul. Acá es muy importante porque ustedes pueden escuchar a sus equipos. Pueden escuchar a sus tribunas y también a sus capitanas. Así es. Vamos a comenzar inmediatamente con el equipo verde. Fran, comienza el memo pie. Ahora, ya. Vamos, Fran. La piensa. Rojo. Incorrecto. Vamos con el equipo rojo. Bien. Puede recibir apoyo en la tribuna. ¿Cuál le dicen? ¿Qué le aconsejan? Tres. Tres. Rojo. Ay, ay, ay. Van dos. Otro, otro. El uno. Van dos. El de la derecha. El de la derecha. Tres. Allá. Ah, bueno. Van tres. El medio, el medio, el medio, el medio. Uh, por el costado, por el costado. Vamos, equipo azul. Vamos, Nani. Vamos, Nani. Vamos, Nani. Verde. Vamos, equipo verde. Vamos, equipo verde. Ahí está la Majo. No, 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 no. Uy, incorrecto. Vamos con el equipo rojo. Por el costado siempre. Antito, atenta. Dos. Tres. A la derecha. Cuatro. Ay, ay, ay. Antito. ¿Qué más le recomiendas? ¡Brúzate! ¡Brúzate! Uy, azul. Por el costado, por el costado, por el costado. Equipo azul. Vamos, Nani. Derecha, Nani. Derecha. A la derecha, derecha. Vamos, Nani. Uno. Al medio, al medio. Dos. Escuche la tribuna. Derecha, derecha, derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Incorrecto. Equipo verde. Vamos, equipo verde. Vamos, Fran. Uno. Dos. Ay, incorrecto. Equipo rojo. Dos, tres, tres, uno, uno. Eso. El tres, el tres. Al cuatro. El tres, el tres. Cinco. Derecha, derecha. Dos. Vamos, equipo rojo. Derecha. El dos. Oh, por el costado, por el costadito. Vamos ahora con el equipo azul. Vamos, Nani. Derecha, derecha. Equipo azul. Al medio. Uno. Izquierda. Dos. Izquierda, izquierda, izquierda. Sí. Al medio, al medio. Cuatro. Al medio, al medio. Uno, derecha. Uy, verde. Vamos con el equipo verde. Tiene, tiene, tiene. Roll. Tiene. Al medio. Al medio. Tres. Muy atento el equipo verde. Van tres. Cuatro. Dale, get back. No, no. Cinco. Ese no, no, ese no. Escucha la tribuna. El del medio, el del medio. El del medio. Escucha su capitana. Al medio, al medio. Uy, incorrecto. Por el costadito. Muy bien, equipo rojo. Vamos, Nani. Cuatro. Tres. Uno. Tres. Uno. Cuatro. Tres. 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 Cinco. Uno. Uno. Uy, azul, lamentablemente. Vamos, equipo azul, Nani. Derecha. Uno. Medio, izquierda. Dos. Al medio. Tres. Al medio. Uy. Equipo verde. Vamos, verde. Uno. Uno. Dos. Vamos, vamos, vamos. Dos. Vamos, vamos, vamos. Tres. Uno. Uno. No, sí, sí, no, sí. También, no, no, sí. No, no. Cuatro. Muy bien. Al medio, al medio. Al medio. Dos. Cinco. Ay, ay, ay. Uno. Uno. No, 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 no. Uno. Seis. Al frente, al frente. Vamos, Fran. Equipo verde representando a Puente Alto. Uy, azul. Vamos ahora con el equipo rojo. Uno. 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 Puede escuchar las tribunas a su capitana. Uno. Tres. 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 Uno. Sí, sí, sí. Tres. Tres. Bien. Dos, cuatro, seis. Tres. Tres. Dos. Dos. Siete. Ay, ay, ay. Antito. Uno. Uno. El de la izquierda. El de la izquierda. Uno. El de la izquierda. Antito. Momento. Antito, Antito. Tranquila. Tranquila. Equipo rojo. Atención con lo que voy a decirle, Antito. ¿Qué dice? Está Antito. A un paso para llegar a la secuencia numérica. A un paso. Puedes escuchar a tu tribuna. Puedes escuchar a tu capitana o puedes escuchar tu corazón. ¡Ah! Antito. ¿Qué dice la tribuna? Antito. ¿A quién va a escuchar? ¿A quién va a escuchar? Mi equipo, mi equipo. ¿A quién en especial? ¿A quién en especial? A mi papá y a Javi. A la Javi. A la Javi. Javi. ¿Cuál elige? Dos. La dos. Antito, ahora cuando quiera. Vamos. ¡Correcto! ¡Muy bien! Javi, extraordinario. Atención. Antito. Ahora viene la clave numérica, Antito. Ponme atención. O sea, viene la clave numérica. Quillo, atención. Acá se van a iluminar seis números. Esta es como la clave del teléfono. Tú tienes que acordarte de esta clave numérica. Si te llegas a equivocar, no pasa nada. Y te quedas aquí y continúa los otros equipos. ¿Ok? Entonces, atención tribuna. Atención capitana. Atención Antito. Se comienza a iluminar esta clave numérica. Ahora, ya. ¡Vamos! ¡Diez! ¡Ses! ¡Ocho! ¡Cinco! ¡Diez! ¿Estamos? ¡Seis! ¿Estamos, Antito? ¡Ocho! ¡Vamos, Antito! Cuando quiera. ¡Tres! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Utro! ¡Cuatro! ¡Uno! 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 ¡Dale! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Vamos, Antito! ¡Vamos, Antito! ¡Cinco! ¡Ay, Antito! ¡Ay, Antito! ¡Correcto! ¡Antito! ¡Extraordinario! ¡Increíble! ¡Antito! ¡Le hizo caso a su tribuna! ¡Le achuntaron, pero perfecto! ¡La Javi tenía toda la razón! ¡Y atención, equipo rojo! ¡Atención, equipo rojo! ¡Porque luego de ganar este juego, el equipo rojo sube! ¡Dos pasajeros! ¡Dos pasajeros! ¡Dos pasajeros! ¡Dos pasajeros! ¡Dos pasajeros!